¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina y como vieron en el título de este video, hoy vamos a ver qué nos ofrecen por el nuevo ganso de Canadá Neon que salió en Adobe. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Como ven, cada ganso de Canadá cuesta 600 bucks y he comprado 4 para hacerlo Neon. Vamos a ver cómo es este ganso de Canadá en su versión Neon. Espero que sea muy bonito y como recién acaba de salir, espero encontrar muy buenas ofertas y en este video estoy decidida a tradiarlo. Ya entramos a la cueva de Neon. Vamos a poner el primer ganso de Canadá. Vamos con el segundo. Vamos con el tercero. Y con el cuarto y último. Y ya vamos a ver cómo es este ganso de Canadá en su versión Neon. Miren Robloxianos, así es como brilla. Naranja fuerte. Está muy bonito en su versión Neon, aunque es de categoría no común. Ahorita no muchas personas lo tendrán en su versión Neon. Así que vamos a ver qué ofertas encontramos. Y de pasada conseguí una caja RGB y me salió esta mochila. Bueno, no tuve suerte de conseguir una mascota legendaria, pero miren lo que gané haciendo el ganso de Canadá Neon. Y ahora vamos a empezar con las ofertas. La primera oferta es una ave del Amazonas legendario con poción de montar que es muy difícil de conseguir con Roblox. Tienes que tener mucha suerte, pero al final se arrepintió de esta oferta. Acá obviamente salía ganando bastante. Lo hubiera aceptado. Pero vamos a ver otra oferta. Ahora nos ofrecen una morsa de Navidad Neon y un dragón de diamante. Estas dos mascotas son muy buenas. La morsa, bueno, era de Navidad y ya no se puede conseguir. Actualmente es exclusiva y aunque es la común, está en su versión Neon. Y el dragón de diamante es una mascota legendaria muy difícil de conseguir. Tienes que gastarte muchas estrellas para conseguir el huevo de diamante. Y confirmó esta oferta. Está dispuesta a aceptar sí o sí. Voy a seguir viendo más ofertas aún. Ahora nos ofrecen unas mascotas como este cangrejo y dos de los gansos de Canadá. Con los que si le sumamos dos más podríamos hacerlo Neon de nuevo, pero no creo que sea una buena oferta. Como vimos anteriormente, podemos conseguir mascotas legendarias. Así que vamos a ver si hay alguna oferta que supere las anteriores. Ahora nos ofrecen dos, cuatro, cinco, o sea, no, cinco nada más. Cinco gansos de Canadá y una mascotita más. Y la acepta, bueno, podría ser para hacer la unión de nuevo. Pero si quieren conseguir una buena mascota, sería mejor aceptar las ofertas anteriores. Ahora nos ofrecen un chivainu que ahora solo se puede conseguir en el huevo jubilado. También un pez espada, un buey que es exclusivo del año nuevo. Vamos a ver si nos agrega algo más porque son dos mascotas ultra raras y una rara. Pero bueno, vamos a ver más ofertas porque no agregó nada más. Y como vimos anteriormente, nos ofrecen mascotas legendarias que son mejores. Así que vamos a ver ahora esta oferta. Ahora nos ofrecen un chouchou dorado que es muy difícil de conseguir. Te gastas bastantes robots para que te salga. Tienes que tener mucha suerte comprando el hueso dorado. Además tiene poción de montar que cuesta robots. Así que es una buena mascota. Ahora nos ofrecen un perro con forma de tronco navideño legendario que se conseguía en el huevo que parecía de navidad pero era del día y los inocentes que es justo también nos lo ofrece aquí abajito. También un perro salvaje africano, un murciélago albino y otras mascotas como también el oso perezoso, las mascotas de Halloween que se acaban de ir y ya son exclusivas. Así que es una buena oferta. El perro salvaje africano sí tiene buen valor porque cuesta robots. Se consigue comprando accesorios de robots en la tienda. Entonces sí tiene buen valor además de esta mascota que es legendaria. También me gusta bastante el murciélago albino porque es difícil de conseguir y actualmente exclusivo. Y todas las mascotas. Así que vamos a confirmar este trade. Y hemos tradiado esta nueva mascota. Ganso de Canadá, Neón. El mismo día que salió la actualización. Yo quería tradiar esta mascota porque siempre hay que aprovechar de tradiar cuando es el mismo día de la actualización. Porque ahí conseguirás mejores ofertas. Además todavía me queda tiempo para poder conseguir la Neón de nuevo. Y no olviden dejar like, comentar cuál de todas las ofertas fue su favorita. Y suscribirse. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.